All day, all night, all night, all day Bienvenidos a todos ustedes aquí en Chévere Roca porque está la mejor radio en América Latina y aquí en México también los invito a que escuchen principalmente la radio 65 de 7 de la noche en Guardia Noche con Calcota Musí porque tenemos la mejor información de las noticias locales e internacionales y locales también, tenemos mucha información y aparte de eso déjame decirte amigo de que los cabellos ahorita de YouTube, les recomiendo que visite Chávez raízcavo.com, nomás le da click a los 65 y escucha Guardia Noche y vamos a sacar un nuevo portal de noticias al tabo que próximamente ya todos a punto de terminar y va a encontrar el char de hasta vos usted puede ingresar ahí, puede dejar sus comentarios y también vamos a a tener mucha información, deportes, noticias internacionales y locales próximamente vamos a hacer una nueva página para que tenga internet computada puede ingresar a esa página para que usted se entere de lo que sucede aquí principalmente de los muchisinalones y aprovechando déjame decirle que hoy juega México contra Venezuela el punto de la serie 30 de la tele, los invito a que vean ese partido, vamos a estar pendiente y también béisbol, hoy juega alguno de WhatsApp contra Yanqui de Sobre, ahora si vamos a ver quién será el campeón Yanqui o alguno de WhatsApp y saludos a los amigos que les de YouTube, saludos. chau 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 chau